Como fui a enamorarme de ti Habiendo tantas por ahí, habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Que no puedo arrancar de mí, teniendo que vivir Este amor secreto, que quema fuego lento Amor secreto, procesión que va por dentro Amor secreto, enamorado de una vida Amor secreto, el que te ama sin medida Amor secreto Corazón, que no entiende razón Amor, se enamoró esta vez de ti Se enamoró esta vez de ti Y yo estoy, entre la espada y la pared Ocultando este amor por ti Y tú estás con él Este amor secreto, que quema fuego lento Amor secreto, procesión que va por dentro Amor secreto, enamorado de una vida Amor secreto, el que te ama sin medida Amor secreto, enamorado de una vida 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 Amor secreto, enamorada 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 de una vida